Música Siguen los dimes y diretes en el caso de José José Y ahora le toca a Paty Chismoy Ella entrevistó a Paulina Mondragón Paulina Mondragón era amiga de José José Compañeros de trabajo y muy buenos amigos Ahora Paulina declara toda la verdad Sobre la relación de José José y también de Sara Salazar la cubana Sabemos que en esta entrevista donde te tenemos los audios Comentan que José José nunca se enamoró de Sara Salazar Y se vio obligado a casarse con ella porque la embarazó Ahora salen más detalles de esta relación Donde José José terminó en el hospicio Y lo dejaron ahí a que partiera Sara Salazar lo único que quería era dinero Y nunca quiso a José José Se tuvo que embarazar para amarrarlo Y también sacarle todo el dinero Vamos a escuchar y sacamos conclusiones Relación muy riesgosa Que la verdad a mí no me gustaría mencionar Pero sí te puedo decir que José vivía con miedo Posiblemente por eso no dejaba esa relación Pero pues sí Sara entre otras cosas Pues era Ay, ¿cómo lo podemos decir? Pues acompañante ¿No? Que caballeros Pero pues tenía otros oficios Un poco peligrosos José tenía un gran problema Él vivía eternamente agradecido con Sara Porque ella lo manipulaba todos los días Él siempre estaba deprimido Y yo le decía ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues ahí? Y él me decía Es que Sarita dice que yo le debo la vida Que gracias a ella dejé de beber Que yo no tengo a nadie en el mundo más que a ella Que ni siquiera a mis amigos Porque mis amigos me fueron a dejar Me fueron a votar Esa fue su palabra Me fueron a votar en la clínica Para rehabilitarme Y que jamás volvieron a saber de mí Y jamás se preocuparon por mí Y yo tengo que estar agradecido con ella Y yo le dije No José porque recuerda que tú me platicaste Que en esa clínica te dieron la clave para dejar de beber Y que te habían puesto un suero milagroso Y que tú saliste con ganas de no volver a saber del alcohol Entonces no es Sara Y se agachaba Como diciendo no me queda de otra Después viene el derrame Y seguía deprimido De Sara El derrame de Sara Seguía deprimido Sin ganas de estar en esa relación Pero obligado Y yo le decía ¿Por qué no te separas? Divórciate Y me dice Es que Sarita dice que le dio el derrame Por mi culpa Dije ¿Por qué por su culpa? Dice Porque dice que para manejar mi carrera Se lleva mucho estrés ¿Se lo creía? Se lo creía Porque todos los días se lo decía Todos los días Todos los días Todos los días Y ella en algún momento le confesó Que se había embarazado para amarrarlo Y fuiste obviamente testigo de cómo Sara trataba a José Así es Y cómo él se dejaba manipular Exacto Y qué le comentaba de Sara Y yo le preguntaba ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué te casaste con ella? Y él me dijo Yo nunca me enamoré de Sara Pero cuando salí de la Universidad de las Adicciones Ella me ofreció irme a su departamento Insistió Y realmente Pues él no tenía dónde ir Él pensaba estar dos o tres semanas Y retomar su vida Y salió Y salió